Jesús, tú eres mi esperanza Tú eres en quien yo confío Eres mi fiel amigo, mi fiel consejero Te alabaré siempre y para siempre Porque mi vida te pertenece Solamente a ti Solamente a ti, Jesús Solamente a ti, Señor Solamente a ti, Señor Te alabaré Solamente a ti, Señor Te adoraré Porque tú eres Eres el Rey de Reyes El Señor de señores Solamente a ti, Señor Solo a ti te alabo, papito lindo Porque grande es tu misericordia Porque grande es tu amor Aleluya Poder, fusión, sobrenatural Cuerpo, espíritu, sobrenatural Poder, fusión, sobrenatural Cuerpo, espíritu, sobrenatural Y cuán hermoso es estar en tu presencia Y cuán precioso es estar contigo Y cuán hermoso es estar en tu presencia Cuán precioso es estar contigo Te alabaré, te adoraré Con todo mi corazón Te alabaré, te adoraré Y todos los días de mi vida Levantaré, levantaré Tu nombre en alto Te exaltaré, te exaltaré Mi Dios eterno Levantaré, levantaré Tu nombre en alto Te exaltaré, te exaltaré Mi Dios eterno Tú eres mi Dios Eres el Dios de pacto Eres el Dios eterno Eres el único El Rey de Reyes En ti tenemos confianza, mi Rey Grande es tu presencia Grande es tu amor, mi Dios Tú eres el Alpha y el Omega El principio y el fin Aleluya Levantaré, te adoraré Levantaré tu nombre en alto Te exaltaré, te exaltaré Mi Dios eterno Mi Dios eterno Levantaré, levantaré Tu nombre en alto Te exaltaré, te exaltaré Mi Dios eterno Y cuán hermoso y cuán hermoso es estar en tu presencia Y con preciosos estar contigo, con hermosos estar en tu presencia Y con preciosos estar contigo Levantaré, levantaré tu nombre en alto Te exaltaré, te exaltaré, mi Dios eterno Levantaré, levantaré tu nombre en alto Te exaltaré, te exaltaré, mi Dios eterno Levantaré, levantaré tu nombre en alto Levantaré, levantaré tu nombre en alto